Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vienen! ¡Ven, las mierdas! ¡Ven, las mierdas! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bien! ¡Ven este! ¡Sapan en mal! ¡Oye! ¡Oye! ¡Chinitos! ¡Faitoy papá! ¡Dioscientos billotinas! ¡Fue el chiquito Coytoy el tercer! ¡Con este juego de nombre, el patronal! ¡Fue el dioscientos billotinas! ¡Fue el dioscientos billotinas! ¡Cuando se ve esta música, con el cabunto del negro bailar, la emoción de que yo tenga, pues, grámensele la cabecita, por favor! ¡Dioscientos billotinas! ¡Parece que levantó el suzo exterior del golpe! ¡No se vea la presencia de la número uno del estado de Yucatán! ¡La de Juan Romero Calibera! ¡La del anulador presente en esta clase! ¡Son dos chiquitos Coytoy a la manera! ¡Que los amigos ya sabrán, verían! ¡Cazas cura, sin desagazo a Saúl Jiménez en Sierra con Pacal! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Mírenlo! ¡Vaya! ¡Vaya manera de tocarse chiquitos Coytoy! Pues allá están, esperemos que nada más sea el empillón, el susto, el golpe, nomás para allá, pero miren, allá están, filmaciones, van Chulín. Por ya le saludos al compadre Robles, estoy presente, el compadre Robles que anda allá presente dice, su padre Robles dice, un cordial de saludos al compadre Robles.